El 4 de junio, la Presidenta Cristina Fernández presentó la segunda etapa de la moratoria previsional. Un plan de inclusión previsional que promete beneficiar a 473.814 argentinos que estaban excluidos del sistema por no tener la totalidad de aportes. Nuestro sistema sigue manteniendo el carácter de contributivo, o sea, todas las jubilaciones que se inician en el ANSES tienen ese carácter. Hay que acreditar tanto la edad como los servicios. Entonces lo que permite la moratoria es completar los servicios desde cero hasta 3, 4 años, que es lo que le falta por ahí a gente. Hay gente que le faltan todos los años de servicios y que ahora no estaba pudiendo comprarlos porque la moratoria vigente cerraba los periodos en septiembre del 93. Esta moratoria extiende los periodos hasta diciembre del 2003. Podrá acceder a la moratoria cualquier persona que teniendo la edad exigida por la ley, las mujeres 60 años y los hombres 65, y le falten años de aportes para llegar a los 30 años necesarios. En principio están incluidos dentro de la moratoria toda la gente que tiene cumplida la edad jubilatoria a hoy o que la cumpla en el plazo de dos años, que es lo que la misma ley propone. Otra diferencia con la anterior moratoria es que la cuota se actualizará por el mismo índice de movilidad jubilatoria para que el sistema sea sustentable en el tiempo. Se hace una especie de ficción de decir, bueno, trabajó de tal fecha a tal fecha, siempre desde los 18 años y ahora tiene el tiempo hasta diciembre del 2003, y eso lo va a pagar. Todavía tampoco está definido cuántas cuotas de la moratoria va a tener que pagar antes del inicio del trámite y el resto le van a descontar de la jubilación una vez que se la otorga. En el año 2005 había un 57% de cobertura previsional en la Argentina, lo que significó que 5 de cada 10 abuelos no accedían a una jubilación. Hay una diferencia importante en esta moratoria que es que prevé específicamente que la gente que tenga un beneficio, por ejemplo una pensión, la gente que falleció el esposo y está cobrando una pensión, si esa pensión es de un monto mínimo, esa pensión va a poder seguir cobrándola y hacer su jubilación, que ahora no se podía, tenía que pagar en efectivo toda la moratoria, que era bastante difícil. Los interesados deben presentarse en la AFIP más cercana a su domicilio, con documento nacional de identidad y una fotocopia del mismo, y solicitar su clave fiscal. Luego debe contactar a un profesional que liquide el SICAM para adherirse a la moratoria. Esta moratoria, a diferencia de la anterior, va a estar orientada a la gente de menores recursos. Va a tener en cuenta específicamente la posibilidad o no de tener ingresos de la gente. Así que eso en esta moratoria va a estar más cuidado que en la anterior, que por ahí era una de las críticas que gente que tenía capacidad contributiva y que habría podido pagar de otra manera, también pudo acceder a una moratoria barata.